Lago Ediciones y Ediciones Alborada presenta Aventuras de Leyenda Hoy traemos la leyenda del conejo en la luna Cuenta la leyenda que un día Quetzalcóatl sentía curiosidad por conocer cómo era el mundo que había creado Pensó en cómo el mundo podía visitar y tras pensar en un anciano se decidió transformar Caminó por el mundo hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna a la ventana de los cielos empezó a asomar Entonces, cansado y hambriento, se sentó en una roca a la orilla del camino a recuperar el aliento Cuando de pronto vio a un conejito que había salido a cenar ¿Qué estás comiendo? preguntó Estoy comiendo césped, ¿quieres un poco? Gracias, pero yo no como césped Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Tal vez morir, por lo que no tengo nada que comer El conejito al anciano se acercó y sin saber que era un dios, le dijo Mira, no soy más que un pequeño conejito, pero si tienes hambre, cómeme a mí El dios acarició al conejito y le dijo Tú no serás más que un pequeño conejito, pero tienes un gran corazón Te mereces que todo el mundo y para siempre recuerde tu buena acción Y tomándolo en sus manos, lo levantó a gran altura hasta la luna Y plasmó en ella su figura Desde ese día, aquel pequeño animalito, que ofreció su vida a un pobre anciano Quedó reflojado para siempre en la luna En que se dice que aún hoy, vive felizmente En Ediciones Alborada y Tlau Ediciones Esperamos que haya sido de tu agrado nuestra nueva sección Aventuras de Leyenda